A las 17.43 en Onas y San Martín, acudimos por la caída de una persona mayor de edad que estaba bajando por la calle Onas, lateral ahí al supermercado, lo que bueno, se descompensa, algunos manifiestan que había tenido un tipo de convulsión y cae frontalmente sobre la vereda, lo que le ocasiona un traumatismo grande en la cabeza, un corte profundo en el cuerdo cabelludo, así que bueno, fue inmovilizado y traslado con prontitud al nuestro crónico local por personal de salud. A las 19.53 acudimos a un accidente vehicular en la calle Formosa, Hipólito de Ligoyen, ahí el hecho fue que una moto con dos ocupantes impacta violentamente con un vehículo que venía circulando por la calle Hipólito de Ligoyen. A causa de esto fueron las dos personas que venían en el moto, asistidos por traumatismos varios, escoliaciones, así que bueno, lo que consideró el personal médico se trasladó uno en primer lugar y en la segunda ambulancia se trasladó el segundo, mientras personal de bomberos hacía los cuidados. Luego ya el lunes a las 13.30 acudimos a un accidente vehicular en la calle 25 de Mayo y Campos. El hecho ocurrió cuando un auto que estaba subiendo por el 25 de Mayo es impactado por uno que venía circulando por Campos. Ahí tuvimos que inmovilizar a uno de los conductores de un vehículo menor, una señora, por, bueno, algunos golpes y dolores que manifestaba. Ella venía acompañada de dos menores en las cuales quedaron al resguardo del personal policial y los conductores, el conductor y la acompañante del otro vehículo sin daños ni lesiones que haya manifestado.